Aloha ¿Listos? Vamos a seguir respondiendo preguntas ¿Ok? ¿Listos todos? Ok, listos Por ahí me preguntaba otro de mis amigos en Inbox Ah, no, y también fue aquí en la página Me preguntó qué es eso del tantra de la mano derecha Y el tantra de la mano izquierda Bueno, vamos a empezar a describir primero qué es tantra ¿Ok? Entonces, les leo un poquito Dice Tantra Es el operativo de la visión esotérica oriental Ajá Y dice, tan significa tejer El término es exacto y se aplica al conjunto de iniciados en los diversos esoterismos Y me gustó que dice esto La sabiduría de estos métodos consiste en proporcionar a los buscadores las herramientas Gracias a las cuales podrán tejerse una conciencia resueltamente orientada hacia la liberación Entonces, cuando hablamos de tantra estamos hablando de sistemas que nos van a liberar ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de liberarse? Bueno, por eso es que muchas veces el tantra se dice pues que sus seguidores no se llevan muy bien con todas las cuestiones impuestas o las cuestiones sociales Porque el tantra es liberación por eso yo hablaba mucho de la liberación y todos los sistemas tántricos siempre van a hablar acerca de la liberación del ser Acerca de ser libres Y hablan incluso del amor en libertad y que el amor no solo es de una persona a otra sino es como hacia todo mundo El amor es como algo que se da y se recibe y no necesariamente tiene que tener respuesta Y no hay pertenencias y nada es tuyo y vives el momento ¿Por qué? Porque esto es liberarse Y un poco el budismo también habla de eso, bueno no un poco, mucho habla de eso De hecho el tantrismo no nada más es hindú sino el tantrismo es hindú, budista, gnóstico, taoísta Vamos, el tantrismo es un método de liberación Por eso hablábamos que el taoísmo es ser libres Ajá, cuando eres libre entonces estás empezando a ser un tántrico Taoísta en mi caso, ¿no? Muy bien Ahora, me decía mi amigo, preguntó ¿Qué es eso del tantra de la mano derecha y de la mano izquierda? Bueno Casi siempre cuando nos referimos al tantra las personas piensan ¿Son técnicas sexuales? Pues no No necesariamente Estamos hablando de todo un sistema de vida De una forma de vida No nada más es la onda sexual Pero bueno, hablando de tantra de la mano derecha y mano izquierda Nos referimos al sistema hindú en específico Ellos ahí hablan acerca de eso Aunque también se aborda en todos los demás sistemas Pero se les da otros nombres Como por ejemplo práctica en solitario O por ejemplo práctica seca O así como muchas en seco O sea, depende de qué corriente filosófica estés abordando Pero en general, bueno Vamos a hablar en este caso del tantra de la mano derecha Tantra de la mano izquierda Cuando hablamos del tantra de la mano derecha Estamos hablando De que hay prácticas sexuales en solitario Que van a ayudarte Para que tu energía sexual te nutra Y que controles tus deseos Y que controles tu sexualidad A raíz de esa práctica Que es en solitario Cuando hablamos Y ahí también implica meditación Implica meditar Implica ejercicios Sexuales, obviamente Y respiraciones Esto también, obviamente, es prácticas taoístas En las prácticas taoístas en solitario o en seco Se hace lo mismo Meditar Hacer esta práctica A través de respiraciones Y bueno Haces esto en seco Mueves tu energía sexual en seco Es decir Tú en solitario, sin pareja Empiezas a hacer tus prácticas Para Equilibrar o bajar O más bien Tener el control O Regular el deseo Ajá Cuando tú tienes el control de tu deseo No es necesariamente que tengas el control de tu deseo Sino el control de tus fluidos Y sí el control de tu mente también Entonces Cuando tú logras Saber Cómo hacerle para Tener tu deseo al nivel que tú quieras Entonces Haces esta práctica de tantra de la mano derecha O tantra blanco El tantra de la mano izquierda o tantra rojo Es un tantra Que ya es Con pareja Y se refiere específicamente a la práctica sexual Que también es en meditación en pareja Y también es a través de En el caso del hinduismo También no solo en pareja Sino se hacen como Como les diré Prácticas que Son posturas Y cosas para que puedan Entonces trascender el sexo Y generar esta energía sexual Ajá Bueno pues Espero que te haya contestado bien Que haya quedado clara tu duda amigo Respecto a qué es esto Del tantra de la mano derecha Y tantra de la mano izquierda Que me preguntaste A ver si tenemos por aquí Hola Riquelme ¿Cómo estás? ¿Cómo puede uno purificar su cuerpo? Riquelme Bueno Ok Corresponde a otra pregunta Pero la voy a contestar Ok Hola Tony Hola Orlando Hola Mao Tradito Cabores ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Ok ¿Cómo puede uno purificar su cuerpo? Purificar su cuerpo Bueno Estamos hablando Primero tienes que Hacer ayunos Y saber cómo hacerlos Regular Qué comes Regular tu alimentación Para que sea Tal Que Limpie tus riñones Tu hígado Todos tus órganos Depurar tu sangre Es decir También el corazón Yo sugiero Que incluso Las prácticas De chikung Que subí En mis videos De youtube En la página De Tao University México Hay unos videos De cómo depurar El chi Del corazón Es chikung Del corazón ¿Cuál otro subí? Es que yo en clases Les doy por ejemplo A mis alumnos Todos los tipos De chikung Para depurarse ¿No? Entonces a través De chikung Lo haces ¿Qué más? Movimientos Energía Por meditación También puedes purificar Tu cuerpo Obviamente El agua Los líquidos Que bebes También A través Por ejemplo Obviamente La alimentación Pero Hay ¿Cómo se llaman? Estos Probióticos Y prebióticos También te ayudan A depurar El cuerpo Es muy importante Hacer ejercicio Un ejercicio Que no sea solamente Mover el cuerpo Sino realmente Realmente Que saques La toxina Que limpies Completamente Tu sangre Todos tus músculos Que se compriman Que si exprimas El cuerpo De tal manera Que se purifique Ajá Entonces Haciendo ejercicio Comiendo Saludablemente Tomando agua Pues lo que Todo el mundo Dice Pero realmente Hacerlo Conscientemente Ajá Así podemos Purificar el cuerpo Hablando del cuerpo Ya si vamos A mente Si vamos A emoción Obviamente Todo eso La emoción La mente Tiene mucho que ver Para purificar El cuerpo Aquí ya estamos Hablando de En qué nivel En qué nivel De chacra Estás Y dependiendo De ese nivel Que purificación Corporal Mental De espíritu Tienes Ajá Y eso Te va a ayudar Para que estés Bien Mentalmente Corporalmente Espiritualmente Y obviamente Pues esto nos va a ayudar Todos estos sistemas Nos ayudan El taoísmo Sobre todo Nos ayuda A elevar Nuestras defensas Ok Y nuestro sistema Inmunológico Es muy importante Elevarlo ahorita De hecho Las prácticas Sexuales Son Taoístas Son muy importantes Porque Te ayudan A purificar El cuerpo Y a sacar Toxinas Ajá Y a nutrirte Y no perder Tus nutrientes Bueno Pues espero Que haya aclarado Sus dudas A ver Aquí hay otra Pregunta De Bores ¿Cuál es la mejor Técnica de respiración Para tantra? Las respiraciones Tienen que ser Cortas o largas Ok Bueno Eso ya es Un curso O sea No es nada más Como que voy a ponerme A respirar Realmente Es todo un curso De cómo mover La energía Y no es nada más Como Estar respirando Y Y mover la energía Por sí Realmente Se tiene que estudiar Porque si no Tú puedes tener bloqueos Yo lo que hago En mis clases En meditación Justamente Es eso Desbloquear A las personas Para que Todos Puedan Realmente Manejar La energía Y pueda Circular Correctamente Porque cuando Hay bloqueos Energéticos Y te pones A hacer respiraciones Y te pones A mover tu energía Y estás todo Bloqueado Porque a lo mejor Comes mal A lo mejor Piensas mal A lo mejor Hablas pestes A lo mejor Ves puras cosas Feas en el día A lo mejor Te la pasas peleando Que se yo O sea Estás todo bloqueado Tienes problemas Bien pues Bien pues Entonces Estamos hablando De que ya Estás más Desbloqueado Y cuando Estás más Desbloqueado Entonces Podemos decir Que ahora Si podemos Hacer respiraciones Ahora si Podemos manejar Nuestra energía Y moverla Ahora si Podemos Porque ya No se va a bloquear Cuando Tú te pones A hacer estas Prácticas Y no estás Desbloqueado Lo único Que vas a hacer Es enfermarte Entonces Lo mejor Es ir con maestros Que si sepan De esto Si hay En México Si hay A nivel mundial Hay muchos Maestros Que saben bien De esto Y pues Si pueden Orientarlos Yo Pues Puedo orientarlos Si gustan Venir conmigo Adelante La verdad es que Soy muy abierta Tanto para hombres Como mujeres Me pueden hacer Preguntas Y venir a estudiar O También Hay otros maestros Muy muy buenos En México Que con los que pueden ir O con mi maestro Joan Limín También es muy bueno Y Hay muchos Ok Pero no lo hagan solos No se arriesguen Ok Si lean El hombre Multiorgásmico Es muy bueno Leerlo Porque te ayuda A tener mejor Satisfacción sexual A que a las mujeres Realmente las complazcas Y no Bueno Complazcas a tu mujer Y no nada más Le andes ahí Como Chupando la energía Sino que tú mismo Puedas como Saber Qué hacer Contigo mismo Y cómo gestionar Tu sexualidad También para las mujeres Es bueno leer El hombre Multiorgásmico Y la mujer Multiorgásmica Porque nos da Un parámetro De qué Podemos hacer Y cómo ser Sexualmente Más satisfechos Pero de eso A que ya lleven Las prácticas sexuales A nivel energético Lo mejor es que lo estudien Con alguien Que sí sepa Y que los oriente bien Ajá Porque si no Se pueden bloquear Muy bien Bueno Ok Voy a seguir respondiendo Preguntas Me falta Me parece que una pregunta Y ahorita La respondo En otro video Buenas noches